Hola, soy Ernesto Cosío, tengo 24 años, soy un licenciado de Economía por la Universidad de Lima. Elegí la carrera de Economía ya que buscaba entender por qué fluctuaban diferentes variables relevantes, como por ejemplo, una acción dentro del mercado financiero o los salarios dentro del mercado laboral. Elegir qué estudiar es un gran reto. En mi caso, tuve la oportunidad de participar de juego de bolsa interescolar organizado por la Universidad de Lima. Además, asistí a todas las charlas informativas que pude y tuve extensas conversaciones con familiares y amigos. A partir de esto, elegí la carrera de Economía. Yo elegí la Universidad de Lima por su prestigio y porque me permitía dentro de la carrera especializarme en diferentes temas, como por ejemplo, finanzas corporativas o política económica. La Universidad tiene infraestructura tanto física como virtual de primero y además ofrece ambientes culturales y deportivos que te permiten reforzar las habilidades humanas que son tan necesarias en el día a día. Mis prácticas las hice en el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad. Luego de eso, ingresé al curso de Extensión de Finanzas Avanzadas del Banco Central de Reserva de Perú. Este es un programa a nivel maestría financiado por el BCR en los primeros 30 de más de mil postulantes a nivel nacional. A partir de esta experiencia, ingresé a trabajar a Interbanca. Actualmente, estoy dentro del equipo de admisión de riesgos empresariales. En mi experiencia académica y laboral, he notado que los egresados de la ULIMA están presentes en rubros clave ocupando puestos de liderazgo. Por ejemplo, en corporaciones privadas, en entidades públicas, en ONGs o inclusive, creciendo dentro de su propio negocio. Finalmente, el protagonista de la historia eres tú. Lo importante es que te sientas feliz en cada paso que des y que la universidad que elijas te brinde las herramientas necesarias para que tu formación sea de manera integral. En mi caso, mi elección fue la Universidad de Lima.